Calle con él y escutas el cuchoteo, ¿no? Y es, no, no es, mira, sí, 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 te parece. Brenda Bessares le hace prueba ADN para comprobar que es hijo de Mario Bessares. En medio de la polémica y los rumores que han rodeado la paternidad de su hijo Alan, Brenda Bessares decide tomar cartas en el asunto y zanjar de una vez por todas los señalamientos que apuntan a que su hijo es fruto de una relación con Paco Staly. Durante todos estos años estuvo protegido por parte de la familia. Para acabar con las especulaciones, Brenda y su hijo decidieron someterse a una prueba de ADN en el 2021, cuyos resultados han sido contundentes. Es por ello que la actriz no dudó en hacerlo público para dejar claro que Alan es su hijo biológico. Él era un bebecito, un bebecito, y entonces yo salí a la calle con él y escutas el cuchoteo, ¿no? Y es, no, no es, mira, sí, 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 te parece, ¿no? Sin embargo, la prueba de ADN no es solo un acto de defensa ante los rumores, sino también una manera de proteger a su hijo de los ataques y el bullying que ha enfrentado tanto en su entorno cercano como en las redes sociales. Pues esto recibió bullying, recibió ataques de maestras, recibió comparaciones, recibió que lo hayan hecho aparte. Brenda revela que tanto ella como Alan han tenido que recurrir a terapia psicológica para lidiar con las consecuencias emocionales de estos señalamientos. Los dos hemos tomado mucha terapia, los dos hemos pasado muchas cosas, y él ahora a raíz del documental lloramos mucho. La actriz también reflexiona sobre el impacto que ha tenido el reciente documental sobre Paco Stanley en su vida y la de su hijo. Verlo juntos fue un reto, pero al final del proceso lograron sanar heridas que aún estaban abiertas. No solamente para nuestra familia, para la familia del señor Stanley y todos los que nos vimos involucrados en todo esto, porque fue trágico, desgastante. Brenda Besares se presenta como una madre valiente y empoderada, dispuesta a proteger a su hijo y enfrentar los obstáculos que se le presenten, y su historia es un recordatorio de la importancia de la verdad, la fortaleza familiar y la superación de los estigmas que rodean a las personas públicas. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo mi asistente de Chiquis Rivera rompe el silencio tras su despido. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.